Hay algo para toda la familia en el espectáculo My Death's a Boat, Airby, Sport & Gun Show. Este año del 7 al 9 de febrero en Elector County Coliseum. Para papá y barcos, fifth wheels, remolques de viaje, motos de agua, vehículos todoterreno, armas y más. Hay joyas, decoración del hogar y ropa para mamá. Y tanque de pesca Army Bass Anglers para niños patrocinado por All American Chevrolet of Odessa. Y premios en la puerta de los vendedores participantes. El My Death's a Boat, Airby, Sport & Gun Show. Gracias por ver el video.